Yo, Lucrecia Blatt, voy a realizar en este momento un ritual de unión de amor, de pasos y de destino. Este es mi altar, mi altar pactado, en la cual yo realizo todos los tipos de trabajos de brujería, desde la magia blanca hasta la magia negra. Procedemos en este momento a hacer el ritual de unión de esta pareja. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Almas benditas, almas poderosas, por medio de este trabajo, yo, Lucrecia Blatt, y por medio de este altar pactado, invoco el gran poder, invoco el gran, la gran fuerza del averno de ustedes, almas benditas, para que muestren el poder y la grandeza de este trabajo. En nombre de Raúl y Tatiana, para que entre ustedes haya amor, cariño, lealtad, unión, felicidad, prosperidad, bonanza. A partir de este momento, invoco a todos los espíritus presentes para que me ayuden a que se concrete esta relación, esta unión, para que siempre estén juntos, siempre estén amándose y siempre estén queriéndose. Se unen ustedes, con las dos manos, en alto, tu mano también en alto, y repiten conmigo. Con el poder que tienes, yo te invoco, gran majestad inexplicable, para que me ayudes a solidarizar, para que me ayudes a solidarizar, mi amor de buena fe, en tu nombre, Señor, poderoso, que se me abran los caminos, que se me abran los caminos, porque yo amo a esta persona, yo amo a esta persona, más fuerte, yo amo a esta persona, quitando todo obstáculo, quitando todo obstáculo, que nos pueda separar, que nos pueda separar, alma bendita, alma bendita, poderoso Neviatán, poderoso Neviatán, poderoso Bael, poderoso Bael, poderoso Fleureti, poderoso Fleureti, yo te invoco, yo te invoco, para que a partir de este momento, para que a partir de este momento, nuestro amor, nuestro amor, sea cada vez mayor, sea cada vez mayor, hasta el fin de nuestra vida, hasta el fin de nuestra vida. Voy viniendo, voy jalando, voy viniendo estas dos almas, son las dos personas que por matrimonio, por años, y el amor con tu vida. Voy cerrando los caminos, para que entre ellos dos estén siempre unidos, con amor, con felicidad. Juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tiene el nombre de Raúl y Tatiana, para que haya mucha prosperidad y mucho cariño. La herida. Ajá, ajá, ajá. Oh, almas benditas, almas poderosas, por medio de este ritual de amor, yo, Lucrecia Blat, te invoco y te llamo, para que una a los espíritus y el cuerpo de este hombre y esta mujer, para que mente, cuerpo, alma, sentidos, estén juntos, llenos de amor y felicidad. Para que no haya ningún obstáculo, conjuro y consagro el amor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vengo llamando, vengo jalando, vengo volviendo, ojos atrás, para verlo bonito, y esta joven, hermosa, con todo lo de mi mujer, no sentiré de la felicidad, sin embarazo, todos los espíritus y los espíritus y los espíritus. Yo seré toda la vida, la reina y tu reina y tu corazón, la única mujer que sentirás y su dulce, y la única mujer que sentirás y su felicidad, y la 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 felicidad. Espíritus poderosos conjuntos y consagran este amor, para que entre ellos dos cifraiga amor, felicidad. Ahora, no puede haber ningún tipo de obstáculos, no puede haber ningún tipo de peligro. Ahora los dos se abrazan, en el nombre del amor, mentalizando cada uno su amor, su grandeza, su cariño. Alma bendita, alma poderosa, sierra con una cápsula bendita todo, el amor que entre ellos dos nos permiten que el alma haya entrado y caído. El Señor designata, alma poderosa, sierra con una cápsula, y eso es lo que no me asuma a la fuerza, y solo la felicidad, y la felicidad, y la felicidad, y la felicidad. Que ellos, que ellos puedenis a realizar el amor, y la felicidad, y la felicidad, Dios no es que los nacionalistas, Salve un sacudio En este momento procedemos a echar el rocío de fragancia de Bonanza y Prosperidad. Bueno, en este momento hemos culminado el ritual de amor, de unión de pasos y destino. Hemos hecho el trabajo en la mesa pactada y todas las ánimas están de acuerdo con el pedido. Bueno, ya sabes, yo soy Lucrecia Black y me puedes ubicar en el 96274-0677. 96274-0677 en este mi consultorio. Tú que me estás viendo, ubícame en el 96274-0677. 96274-0677. Lucrecia Black.